Mi nombre es J. Reufe, mi hospedad, y yo llegué aquí con la señorita Jessica hace dos meses. Tenía inflamado de la próstata. Llegó con inflamación en la próstata, estreñimiento y dolor muscular de las articulaciones, ¿verdad? Sí. Y, por ejemplo, en cuestión de la digestión, ¿cómo va este proceso de la digestión? Muy bien, muy bien. ¿Ya no tiene estreñimiento? No. ¿Al principio, cada cuándo iba a hacer popó al día? ¿Cada cuándo iba a hacer popó? A veces, dos veces, máximo tres. Pero le costaba mucho trabajo. Sí, gracias. Y ahorita, ¿cómo está su digestión hoy en día? Bien, me siento muy bien. Muy bien, ¿ya va bien al baño? ¿No le ha costado trabajo? No, ya no. Ok. Y, por ejemplo, de la próstata, ya hicimos nuevos laboratorios. ¿Y cómo salió la próstata ya en este último examen? No, ya salió muy bien. Sí, refugio llegó con inflamación de la próstata, traía sus laboratorios y traía una inflamación bastante severa en la próstata y tiene dos meses en tratamiento aquí en Herbol. Y en el último laboratorio, pues ya sus laboratorios salieron totalmente bien. Ya la próstata, los valores están totalmente bien, se ha desinflamado bastante la próstata, ¿verdad? Sí. La orina, ¿cómo mejoró bastante? ¿Cómo ha mejorado? Sí, pues antes orinábamos mucho cada ratito y ahorita ya casi nos... Ya no le cuesta ir a hacer pipí tampoco. No. Ya la orina sale fluida. Sí. Perfecto. Y en cuestión, por ejemplo, del dolor muscular que está tomando, ¿qué le dimos nosotros? El colágeno. El colágeno. ¿Y cómo se ha sentido con el colágeno? No, pues muy bien, ya no. Ya no me dolen los huesos, las rodillas, las que me dolen. Muy bien. Muy bien. Y en cuestión de energía, ¿cómo se ha sentido? No, pues muy bien, mucho mejor que otro. Perfecto. ¿Y alguna recomendación que quiera darle usted a la gente? No, pues que se acerquen al colágeno y ser muy saludable, como si era muy saludable, muy... Y del 1 al 10, ¿cómo se ha sentido de mejoría? Pues vamos a hacer que un 9. 9, perfecto. Llevamos dos meses en tratamiento y pues ya logramos desinflamar la próstata, quitar el estreñimiento, mejorar o aliviar el dolor muscular de articulaciones también y tener muchísima más energía. Entonces, pues los invitamos a que nos visiten para que tengan buenos resultados como el señor refugio. Lleva dos meses en tratamiento, pero pues todavía le falta un poquito para reforzar, pero se ha sentido muy, muy bien y han tenido pues muy buenos resultados. Bueno, muchas gracias señor refugio. No.